Ariadna en Complicidad Ariadna en Complicidad Hoy en Ariadna en Complicidad Show en latinos sobresalientes vamos a conocer más de cerca a una persona que ustedes seguramente ya han visto en diferentes actos públicos, pero también en momentos difíciles que hemos vivido como comunidad y donde su presencia es un aliento para todos Él es el jefe del departamento de bomberos un departamento que en todos los que están en ellos trabajando arriesgan su vida por nosotros pero también es una autoridad que no solamente se le ha respetado y se le respeta por ser una autoridad y por su título, sino también por la calidad de ser humano tenemos a San Manuel Peña con nosotros bienvenido Samuel, que gustazo y honor estar platicando el día de hoy aquí en la casa Adriana, el placer es mío y gracias por tenerme aquí en mi presente y es increíble también que el día de hoy estemos sentados platicando a lo mejor en una hora lo que ha costado casi toda una vida en lograr queremos conocer más de San Manuel Peña de dónde es San Manuel Peña, cuándo y dónde nació Sí, mire, originalmente soy de Los Ángeles, California ahí nací, pero me crié en el Paso, Texas mis padres se movieron de Los Ángeles cuando yo tenía más o menos 6 o 7 años así es que el Paso es su hogar, ahí está mi madre y mi padre y mis dos hijos y mis nietos así es que ahí es donde crecí, es el hogar pero ahora estamos aquí en Houston y estamos muy agradecidos de estar aquí y poder servir a la comunidad ¿Hace cuánto que llegas a Houston? ¿Y qué es lo que te ha dado Houston a nivel personal? Ahorita platicamos de lo que pasa Exacto, ya tengo aquí dos años y medio así es que llegué en enero de 2017 ya tenemos dos años y medio aquí y mire, Houston ha sido un placer estar aquí la comunidad es muy, ¿cómo se dice? abierta y nos ha recibido con brazos abiertos así es que estamos muy agradecidos de estar aquí en Houston Ahora, Samuel, tu papá, tu mamá cuéntame un poco sobre ellos ¿de dónde es tu mami, de dónde es tu papi? Mire, yo soy primera generación ciudadano aquí en los Estados Unidos mis padres vinieron, se cruzaron, sí, en los sesentas mi papá es de Chihuahua y mi mamá es de Ciudad Juárez y mi papá es mecánico y mi mamá era ama de casa estuvo con nosotros, así es que ella limpiaba casas ahí en Los Ángeles y cuando nos cambiamos, nos mudamos a El Paso, Texas mi padre entró al servicio, al Army sirvió más o menos año y medio, dos años y luego salió y ya nos estacionamos ahí en El Paso y ahí crecimos así es que aparte del tiempo que yo estuve en la Fuerza Aérea cuatro años ahí fue donde me crié, en El Paso, Texas es que, sí, ahí tengo mi hogar todavía, mis hijos, como les digo pero ahora estamos aquí Los Ángeles, El Paso, Texas y parte de la historia de tus papás has vivido muy de cerca lo que es la inmigración Seguro, seguro Y al vivir esto y de la forma que lo has vivido ¿qué es lo que te ha dejado y lo que te ha aportado en tu vida? Sí, mire, es muy importante apreciar lo que tenemos aquí como usted y yo estábamos hablando hace unos minutos venimos aquí a triunfar venimos aquí a sobresalir y la comunidad hispana es la demográfica que está creciendo más en los Estados Unidos y es un honor poder estar en una posición donde yo puedo servir a mi comunidad a toda la comunidad pero seguramente ser hispano es muy importante porque los inmigrantes que vienen pueden saber que aplicándose, trabajando duro ponerse listos y prepararse pueden triunfar pueden subir hasta las posiciones que ellos quieran que así como difícil ha sido llegar seguro es por un motivo y una razón sí y nosotros tenemos que estar presentes y conscientes que hay que ayudar a nuestra comunidad hay que ayudar a nuestra comunidad yo quiero que me platiques aquí en Complicidad dentro de tus recuerdos de infancia tus padres trabajando seguro tenías la presencia de una mami dentro de casa todo el tiempo y ahorita los tiempos han cambiado mucho pero de tus mejores recuerdos y sucesos de infancia ¿qué es lo que se te viene a la mente? cuando te digo descríbeme tu infancia lo que se me viene a la mente es la dedicación al trabajo de mis padres como le digo mi papá es mecánico hasta este momento ¿en serio? en serio sí, en serio es mecánico o sea, ama es lo que le gusta ya sea que un kimbo lleva mi auto sí, toda su vida en eso ha estado mi mamá, como le digo ella se enfocó en estar presente en el hogar teníamos somos cinco tres varones y mis dos hermanas y ella en eso estaba enfocado pero sí, se movía como le digo livraba casas cuando nosotros estábamos en la escuela pero el tiempo que nosotros llegábamos ahí estaba ya presente y lo que se me viene a la mente es esta esa dedicación al trabajo y a salir adelante ¿sí? ponían mucha énfasis en en la escuela en en este en ser respetuosos ¿sí? y y eso es es lo que lo que nosotros este estamos tratando de hacer también con nuestros hijos mi esposa y yo cuando decías nosotros ¿te refieres a cuántos hermanos tengo? tengo tengo o sea somos tres hermanos yo y mis dos hermanos y luego dos hermanas es que somos cinco 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 en el hogar bueno cinco así es que como le digo mi mamá tenía sus sus manos llenas y en ese entonces no teníamos una televisión para acá no no para nada ¿cómo ganabas el control remoto? ni el celular ni ni nada es que salganse afuera a jugar a entretenerse y no los quiero ver aquí dentro durante el día ¿quién era el más travieso de todos? se me hace que se me hace que mi hermano el que sigue es el el segundo es el más travieso pero este no muy exitoso ahorita este en su trabajo y todos mis hermanos mi hermana es una maestra en el paso y no todos mis hermanos son como le digo son muy han tenido mucho éxito ¿son profesionistas? si uno se acaba de jubilar de la fuerza aérea y mi otro es este es vendedor de vende se me hace que trabaja con Home Depot si es este director de de un área mira nada más que orgullo de tus papás ¿no? y es donde se ve al final del día el esfuerzo que uno está realizando dice uno valió la pena si seguro valió la pena ahora de todos tus hermanos porque estoy escuchando tú eres el único que decidió irse por la vía del servicio público yo soy el único aparte de mi hermano que estuvo en la fuerza aérea pero si yo soy el único y ni mis hijos tengo dos hijos ya mayores uno de 29 años uno de 25 años y los dos son ingenieros uno es civil y uno es mecánico o sea dijeron ya con Samuel es suficiente has visto todo lo que has tenido que pasar que ahorita vamos justo a detallar y estar ahí ya sabemos que la dedicación que se requiere para poder lograr lo que hoy ya estás logrando y ¿cómo fue esa relación de papá y mamá? ¿quién era el que más regañaba y educaba y jalaba las orejas? mire mi mamá es una persona muy fuerte y a ella es a la que le teníamos más miedo creciendo nada más te volteaba a ver nada más nos volteaba a ver y con eso sabíamos que estábamos mal ella nunca nunca se esperaba nunca nos dijo vas a ver cuando llegue tu papá no ella atendía las cosas hasta este momento ya luego te cuenta a tu papá lo que sucedió ella después se enteraba a mi papá pero no ella ella era la que llevaba el orden y dentro de tu preparación uno comienza a la escuela y estás jugando te divierte ir a la escuela porque los compañeros no por lo que vas a aprender en ese entonces todavía no entiende uno pero ¿qué es lo que en verdad disfrutaste más de lo que era tu preparación y no estoy hablando del kindergarten de tu formación en la escuela de tu formación mire cuando comenzamos cuando comencé la escuela era medio pesado porque antes no tenían clases de inglés y español era todo inglés y el primer idioma de nosotros es español es lo que habla en casa full español todo lo que se habla es español y así es que cuando yo empecé la escuela pues muchas de las palabras yo no sabía yo no entendía qué es lo que querían de mí así es que fue medio difícil los primeros año año y medio dos años sí pero no mi madre todo el tiempo se enfocó en que estuviéramos presentes en la escuela la importancia de tener una educación así es que eso eso siguió con nosotros conmigo seguro toda mi vida materia favorita materia favorita bueno quisiera decirle que fue la matemática pero no no todo lo que tenía lo que yo estaba enfocado en pasar mis clases no tenía materia preferida sí la meta era no vas a pasar las clases pero gracias a Dios yo fui el primero en mi familia que fue al colegio y el primero que se graduó ahorita tengo una maestría en administración de empresas así es que sí es importante y como le digo mis dos hijos son ingenieros así es que la educación es muy importante es muy importante para poder defender para poder salir adelante son las bases así es y aunque uno ahorita pues no valore mucho en el elementary o en el junior o en el high school lo que en verdad viene como decía sí te enfocaban nada más en pasar pero luego cuando encuentras lo que te apasiona te enfocas te enfocas y sales adelante vamos a hablar de eso aquí en Adriana en Complicidad Show quédese con nosotros no se nos vaya a ninguna parte es en Beckham Master en Southville GMC en donde ya te están esperando con el mejor plan de financiamiento para que adquieras esa unidad ya sea nueva o usada camionetas para la chamba para el jale para la construcción para todo lo que lo quieras para la ganadería porque inclusive te puedes ir al rancho con la camioneta cómplice ay las de Nali están increíbles las 2019 pero también hay de todas las marcas y de todos los modelos en el área de autos usados en donde está Jorge Gómez esperándote pero además esas SUVs esas camionetas familiares para subir a toda la familia y ahorita que estamos ya en verano pues a disfrutarlo con la familia y nadie se puede quedar en casa en esa SUV para irse a la playa váyanse a Galveston o se van de vacaciones por carretera pero con una unidad que no los voy a dejar tirado así que por ello si su unidad no le funciona más llévesela a empujones a Beckmasten Southview GMC 45 Sur salida FUGUA la Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional ideada por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas eventos y programación a través de esos esfuerzos la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos para más información por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com ay yo les estoy abanicando con mis extensiones de pestañas de la doña ¿saben el tiempo que uno se ahorra? se levanta una hermosa además también con el micro blending que es que te ponen no es como un tatuaje pero no te tatúan la ceja sino te la le dan definición le dan color ya ven que luego el cabellito que nosotros tenemos en las cejas es muy claro y estamos ahí batallando toda la mañana olvídense vayan con la doña beauty en spa y las extensiones de pestañas las tiene en 3D 4D y si las quieres más naturales pues más naturales pero como yo soy tan dramática hasta las extensiones de pestañas me las pongo dramáticas pero si quieren las uñas así que impacten con Alex Alex mira hace unas bellezas se pone hasta piedra swarovski en las uñas no hombre sale uno ahí renovada es la doña beauty en spa y continuamos esta charla en complicidad con el jefe del departamento de bomberos de Houston que una persona que es muy querida y muy admirable por todos en la comunidad que eso es lo más importante no solamente por los que son sus amigos por todos en general bueno estábamos hablando Samuel parte de lo que ha sido tu formación y es lindo conocerlo de nuestros funcionarios públicos porque de esa manera también podemos entender esas bases que trae uno como esencia y que al final del día son las que aplicas en cualquier oficio en el que tú te realices seguro seguro entonces espero nada más que no ocupes o que utilices las mismas estrategias que utilizaban nuestras mamás ¿verdad? con esas herramientas de educación a ver ¿cuál era la herramienta de educación de tu mamá a la que más le tenías miedo? mire lo que ella encontrara con eso nos ponía orden en las áreas donde no pasar exacto a veces nos mandaba por el cinto si hacíamos algo que ella tenía que corregir vayan tráiganme el cinto y con eso los mandaba a buscar el cinto sí a ver ¿cuál duele menos? no pero este pero miren nadie está traumado ni nadie no miren las personas que se han formado en nuestras manos seguro sí lo que aprendí es que ella estuvo atenta a que nosotros creciéramos con una educación no solamente formal pero cómo tratar a las personas que es muy importante perdiendo tanto sí y esa desafortunadamente esa es la realidad ahorita los jóvenes se pasan todo el tiempo en sus celulares y muchas veces no tienen la forma de interactuar exacto exacto el otro día estaba yo leyendo las estadísticas donde ahora los adolescentes comienzan a tener pareja más grande de lo que anteriormente y no es la razón de que ahora estén más informados y demás es que no saben cómo interactuar sin el celular con el sexo opuesto y mire qué tragedia no hubiera sido ganancia en nuestra época para los que sabemos interactuar qué interesante oye bueno y cuéntame dentro por ejemplo dentro de tu núcleo familiar cuáles eran de los momentos donde eran imperdibles así estuvieras tú viajando o de graduación eran esos momentos familiares esas fechas importantes que unen más a la familia cuáles son las que mamá no permite que se pierda no pues mire cuando estábamos creciendo no había mucho dinero sí pero nos pasamos los veranos arreglando la casa que mis padres compraron y esos eran los momentos que uno se acuerda sí porque ahí aprendí mucho ahí aprendí bastante cómo usar el martillo la pala el pico la importancia de trabajar del trabajo y lo importante que es enseñar a sus hijos y compartir en esos momentos sí íbamos de vacaciones no digo que nunca fuimos pero era de un día para otro visitar a mis abuelos o algo así en Juárez o en California que íbamos pero más bien nos pasábamos los veranos en casa haciendo ahí lo que lo que tuviera uno que hacer había un plan y proyectos a realizar todo el tiempo había algo que arreglar o que componer o que hacer y si no pues nos pasábamos el tiempo con amigos en el vecindario así es que muy bonito se ve lo platicas te veo a los ojos y veo como te emocionas al hablar de esos puntos y partes de tu vida quiere decir que eso en parte no duele pero te llena de mucha novedad sí seguro ¿por qué? pues este pues no sé no lo puedo decir este son momentos bonitos eran esos momentos que una vez que se vivían como no en ese entonces todavía uno no entendía uno mejor decía no estábamos pensando ni siquiera que eran carencias ¿no? o sea el que no tuvieras un baño para cada uno no era una carencia era así es ¿no? a ver gana le gana a tu hermano bueno digo a mí me tocó es así en mi casa era el que andaya no mata ya el que andaya no mata ya así es así es pero en una época también así sí y es increíble cuando estos efectos o momentos en tu vida se quedan en tu corazón y entonces llega el día en que tienes la posibilidad de devolverle un poco a esos padres que dieron tanto sí 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 qué hiciste con tu primer salario recibido de qué manera lo distribuiste mi primer salario bueno ¿recuerdas de ello? no fue mi primer salario pero uno de los primeros salarios este llevé a mi mamá a Las Vegas sí y por qué a Las Vegas ella es lo que quiere le gustan los ir a sí a gastar dinero como buen hombre sí 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 no pero mire fue es algo que sí uno recuerda y como le digo nosotros hasta hasta con más habilidad de darle a nosotros a los hijos sí nosotros todavía creamos a nuestros hijos este avaluar el dinero el trabajo la educación las relaciones con otras personas y porque eso es importante es importante es que son las bases son las bases son las bases y regresa un poquito al viaje a Las Vegas te llevaste a tu mamá solo sí y tu papá qué dijo no no pues nada pero tenía yo que conocer todos los detalles el papá si en la casa vas a ver no 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 este no no estuvo bien estuvo bien y pues me dio mucha alegría poder hacer algo así por mis padres dentro de las alegrías más grandes que les has dado a tus padres cuál ha sido la que ellos en lo personal los has visto conmovidos internamente y que al día de hoy te siguen al día de hoy mire pues no empezó así pero cuando mi esposa se embarazó teníamos 18 años cuando tuvimos nuestro primer hijo comenzaron muy temprano sí muy temprano y así es que mi mamá y mi papá no estaban muy muy contentos pero ya cuando vieron a su nieto a mi primer hijo no cambiaron las cosas cambiaron las cosas y hasta este momento es el yo digo que es el favorito verdad fue el primer nieto y este ya como le digo ya tiene 29 años el grandulón pero este no todavía él va y visita a su abuelita es es tiene una relación muy bonita lo importante que llega a ser las bases y las las bases de la familia cuando va creciendo uno profesionalmente que es lo que hasta el día de hoy de esas bases de esa esencia aplicas en tu trabajo este estar presente y poder ayudar cuando uno pueda a otras personas como le digo mi madre y mi padre no son de recursos así grandes pero todo el tiempo pudieron ayudar a otras personas a los vecinos a los niños ahí se la pasaban en la casa a nosotros no les sobraba exacto exacto y eso es es importante y yo digo que por eso a mí me llamó la atención el servicio público hasta este momento ¿quiénes han sido tus mentores en tu carrera? en mi carrera mire he tenido he tenido varios pero lo que me inculcaron mis padres de muy temprano es lo que a mí me ha llevado adelante yo digo ¿qué es lo que el consejo más valioso que te ha dado a tu papá? que le ponga las pilas así nomás ¿y no le has dicho a tu papá papá ya deja de trabajar ¿ya para qué? no, no él todavía se levanta y llega a su trabajo es más me habló hace como un mes que le van a las vacaciones si quiere venir aquí a visitar así es que a lo mejor ¿no? seguro seguro te prometo no lo voy a ni a seguro no me ha venido a visitar tengo aquí ya dos años y medio y no ha tenido tiempo de venir a visitar pero en cuanto pueda me lo traigo y sí aquí estamos para presentarlo ay me va a encantar y por ejemplo tu mamá ¿qué me dice? no, mi mamá todos los días me mandan un texto en la noche y uno en la mañana ¿whatsape? sí es que los latinos whatsapeamos sí, sí ¿cómo estás? buenos días y buenas noches siempre todo el tiempo todos los días cuando tú decides y en qué momento en verdad me gustaría saber al inicio de tu carrera ¿cómo decides entrar? una al servicio público pero también en la línea de los bomberos yo como madre le meto cadena a la casa no sales a ninguna parte hasta que cambia de idea no por otra cosa sino por lo peligroso que es sí, sí, sí no, este mire quisiera decirle que una historia así muy ¿cómo se dice? importante que todo el tiempo que yo quisiera ser el bombero no lo que pasó es que cuando salí del servicio de la fuerza aérea estaba buscando un trabajo estaba casado tenía dos hijos y apliqué en todas partes el departamento de bomberos en el paso fue los primeros que llamaron y duré 22 años 22 años subí el rango y luego fui el jefe de bomberos ahí en el paso tres años y medio y luego se presentó esta oportunidad aquí en Houston y me hablaron apliqué y aquí estamos sí y aquí estamos y bien parados sí es el departamento el departamento el tercero más grande de los Estados Unidos es el departamento de Houston así es que la escala es muy grande ¿verdad? muy diferente de lo que estábamos en el paso en el paso tenía 36 estaciones más o menos mil bomberos aquí son 95 estaciones y 4 mil bomberos así es que sí la escala es muy diferente pero no estamos enfocados en hacer este poner en pie un departamento que es eficaz que es responsable y que está para el servicio de la comunidad con eso vamos y regresamos aquí en Adriana y Comisivación porque si es Goya tiene que ser bueno hay cómplices es que ahora con las vagaciones los monstruillos en la casa uy comen todo el día sí porque justo es el verano donde ellos empiezan a crecer más porque duermen más y comen más así que no va a haber presupuesto que le alcance si usted no se sabe administrar por ello hay que ir al súper y comprar todos los productos Goya porque Goya tiene una amplia variedad de productos en donde puedes irte al área de congelados y encontrar las pulpas de fruta para hacerle los jugos los licuados y dejárselos listos para cuando ellos se levanten además también puedes inclusive dejarle los taquitos que están congelados pero usted en unos dos minutitos le hace seis taquitos de carne o de pollo Goya y por supuesto para marinar el pollo todos los productos de Goya junto con el adobo y mucho más encontrarás en tu súper favorito recuerda si es Goya tiene que ser bueno Mami prepáralos para ser grandes cuando sean grandes aliméntalos saludablemente con garbanzos Goya ricos en sabor ricos en proteína y fibra Llegó el momento de cambiar de imagen así que tenemos que ir con Arely rodea a Arely que nos va a cambiar este color porque ahorita es temporada de lucir más joven y más bellos así que póngase esas luces esos rayitos cámbiese el color del cabello lleve a los hijos para que también les corten el cabello porque luego quedan bien greñudos durante todo el verano ay con eso de que se la pasan bien relajados no quieren ni cortarse el cabello así que toda la familia puede ir con Arely Rodea para ponerse bellísimos si usted todavía tiene la fiesta del prom o si tiene algún cumpleaños en especial y si es su cumpleaños renueve la imagen con Arely Rodea tanto para caballeros como para damas para los niños y para las niñas Arely Rodea les pone el cabello perfecto además recuerden ponerse tratamientos para que no se les haga frirse el cabello con Arely Rodea la Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional ideala por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas eventos y programación a través de esos esfuerzos la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos para más información por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com en latinos sobresalientes platicando con el jefe de bomberos de Houston Samuel Peña un latino de los primeros latinos en obtener este cargo también eso es en un momento y en una época en donde pasamos un poquito de ser moda porque comercialmente era efectivo hablar invitar a los latinos para que llegáramos y consumiéramos sus productos y pasamos en esta época a ser de los más buscados y sin embargo y lo maravilloso de este país es que no una sola voz va a predominar en el resto sino que hay una diversidad tan maravillosa que permite a todas las culturas y a todas las étnicas lograr su sueño y tú lo estás logrando así es así es mire yo estoy muy agradecido al alcalde a Sylvester Turner por darme la oportunidad como le digo el departamento de bomberos de la ciudad de Houston es el tercero más grande de los Estados Unidos son cuatro mil bomberos y seguramente hay mucho talento dentro del departamento para poder servir como jefe de bomberos pero por cualquiera razón por la razón que fuera el alcalde me escogió a mí de otra ciudad para poder venir aquí a prestar el liderazgo al departamento y estamos enfocados en hacer unos cambios que van a hacer al departamento más eficaz para poder prestar el servicio más eficazmente y yo creo yo pienso que a mí me escogió para traer unos cambios que son necesarios aquí al departamento y en eso estamos enfocados sin embargo en los últimos meses hemos escuchado mucho sobre entre la ciudad el departamento de bomberos entre el recorte personal entre la baja de salario al final del día de qué manera han podido acordar o trabajar juntos con estas diferencias y si hay diferencias mire son cosas que la administración tiene que componer hay que aumentarles el salario a los bomberos porque estamos bajo el nivel de otros departamentos es que es necesario aumentarles el sueldo pero también tenemos que ver que las finanzas de la ciudad no son sin límite y en eso es donde tenemos que hallar un acuerdo para poder darles el aumento de sueldo que sea adecuado pero que también nos presten la oportunidad de hacer todas las otras cosas que la ciudad de Houston presta los servicios que presta a la comunidad hay que tener policías hay que tener arreglos a las carreteras hay que levantar la basura así es que son muchos las cosas que tiene los servicios que tiene que prestar la ciudad así es que tenemos que encontrar un acuerdo o llegar a un acuerdo para poder no quebrar el banco ¿Cómo está la situación hasta el día de hoy? Mire la proposición B lo que ocurrió fue que va a aumentar el costo 100 millones de dólares por año para salarios y es un aumento arriba de lo que uno está pagando así es que ha creado un hueco significante en las finanzas de la ciudad porque es ilegal bajar si no podemos bajar el sueldo no se puede bajar el sueldo y por eso es que tenemos que estar en comunicación con el sindicato para poder llegar a un arreglo donde podamos subir los sueldos durante tres o cuatro años para que tenga la ciudad la capacidad de poder pagar esos sueldos sin tener que recortar otros servicios qué tan importante es mantener la plantilla del número de bomberos que tenemos actualmente en la ciudad qué tan importante es y de qué manera afectaría a la ciudadanía el reducirlo sí mire ahorita estamos cubriendo 640 millas cuadradas es la área de servicio que estamos prestando en los bomberos es significante tenemos cuatro turnos y necesitamos todos los bomberos que ahorita presentemente tenemos si hay necesidad de recortar bomberos entonces sí puede afectar el servicio que estamos prestando porque todas las unidades todos los recursos que ahorita tenemos presentemente es lo que se requiere para poder prestar el servicio a esta comunidad tenemos 2.3 millones de personas en la ciudad de Houston y durante la semana eso puede crecer hasta 3 millones de personas aquí en la ciudad y así es que es activo el sistema y se requiere todos los bomberos y todas las unidades que tenemos ahorita presente ¿cuál es el mínimo de llamadas que se tienen diarias? diarias en general diarias son mil llamadas por día wow y cuáles son esos auxilios que ustedes prestan porque los bomberos aquí en Estados Unidos no solamente llegan cuando hay fuego no cuando pase lo que sea si hay un accidente un fuego un incidente de materias peligrosas un gato atrapado en el árbol si de todo de todo hacemos como le digo es muy activo el sistema mil llamadas por día y si como estamos cubriendo una área muy muy expansa muy grande por unidad ¿cuántos agentes tienen que salir? ¿cuántos bomberos tienen que salir? mire en eso tenemos que hacer un cambio porque ahorita la mayoría de las llamadas son médicas son para primeros auxilios no para llamadas de incendio el 87% de las llamadas que nosotros iniciamos o que atendemos son médicas primeros auxilios y ahorita estamos prestando ese servicio con trocas de bomberos así es que es muy costoso estamos haciendo unos cambios y van van a venir unos cambios al sistema para poder prestar los servicios de primeros auxilios con ambulancias u otro tipo de vehículo porque correr estas trocas de bomberos para una torcida de tobillo o algo es muy costoso es muy costoso y no es eficaz y hay que hacer un cambio además como estrategia imagínese un camión de bomberos entrando a una subdivisión ni logísticamente en bono y luego las trocas de bomberos son cuatro personas como le digo es el modo más costoso que podamos prestar el servicio y en eso estamos estamos cambiando poniendo unas estrategias para poder cambiar el sistema y como prestamos el servicio pero no es fácil porque hay muchas muchos personas hay muchos indicados perdón 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 es que hay muchas áreas donde hay que llegar a un acuerdo todos tienen que estar de acuerdo para que las cosas funcionen exacto y esas cosas se toman tiempo pero en eso estoy enfocado ¿sería eso uno de tus principales retos? es el mayor reto y antes de que yo termine aquí mi carrera en el departamento de Houston eso sí vamos a cambiar porque es lo mejor para el contribuyente y es lo mejor para el sistema todavía no te nos vas a ninguna parte no, no, no aquí estamos ¿por cuánto tiempo es el periodo? mire yo yo estoy aquí este el alcalde me dio este puesto si hay un cambio de alcalde muchas veces cambian al jefe de bomberos al jefe de policías así es que en noviembre esperamos que el alcalde sea elegido otra vez a otros cuatro años porque hay muchos programas ahorita que están en pie que van en pie y que se requiere cierto tiempo para poder implementar y esperamos que la comunidad nos dé esa oportunidad de poder hacer esos cambios que son que van a ser más eficaz para como le digo para el servicio para prestar el servicio que prestamos y el costo para el contribuyente me llama mucho la atención y si lo quiero recalcar en esta entrevista la manera en que el respeto con el que se habla autoridades con autoridades que justo la persona que te ha dado la oportunidad es justo con la persona que a lo mejor hay una diferencia en cuestiones administrativas pero que están llegando a un arreglo entonces esto quiere decir que a pesar de el agradecimiento por la oportunidad uno también tiene que realizar su trabajo y creo que es uno de los puntos donde y puedo decir de las cosas que debieron haber visto en ti para poder dar una oportunidad como esta porque no uno no siempre puede estar de acuerdo con todo y que sepan trabajar con esas diferencias eso es enriquecedor para la comunidad también tú vienes de una formación donde te ha tocado te ha costado mucho trabajo todo tú no naciste en una cuna política o de servicio público tú te fuiste haciendo pero has sido parte de la comunidad y conoces las necesidades de la comunidad además de lo que nos acabas de mencionar y tomando en cuenta tus bases de formación que te gustaría a ti cambiar implementar dentro de las funciones que tú realizas actualmente para beneficio de la comunidad y no solamente latina porque la comunidad hay que protegerla en general exacto pero completamente está bien lo que ha dicho pero nosotros tenemos que formar un departamento que refleje a la comunidad que nosotros estamos sirviendo la comunidad hispana es más o menos 35 36% de esta comunidad y el departamento de bomberos ahorita no refleja eso somos más o menos 20% 22% así es que hay que reclutar más hispanos más minorías y para poder porque es importante que la comunidad a la que le estamos prestando el servicio que vea que es las personas hispanos o afroamericanos o asianos que son los que están prestando el servicio a sus comunidades que se vean iguales y en eso también estamos enfocados hemos hecho unos cambios para poder reclutar más personas más diversas más diversidad dentro del departamento de bomberos y porque es importante poder prestar el servicio a la comunidad y que los bomberos se vean como la comunidad que estamos sirviendo que además cuando llamamos a los bomberos es porque tenemos una emergencia y cuando no dominamos el idioma es una gran frustración que inclusive una vida se pueda perder por una mala comunicación porque eso eso sucede si sucede yo digo y lo lo reafirmo porque a mí me ha tocado personalmente el vivir la frustración y desesperación de un miembro de mi familia por no poderse comunicar con el bombero que el bombero pues le hablaba en inglés y no podía contestar y que afortunadamente hubo manera de solucionarlo y dirigir hacia donde se necesitaba porque cuando se requiere de una emergencia no es la persona que está padeciendo de la emergencia la que le va a decir si soy este tipo de sangre si tengo la presión alta o baja si no y todo eso lo deben de conocer para poderlo asistir me parece muy válido los puntos de que tiene que ser diverso también no puede ser nada más de una sola race te lo vamos a agradecer mucho porque queremos tener más representantes latinos en mejores posiciones y siendo líderes eso necesitamos para seguir creciendo vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad Show en esta plática fascinante que estamos teniendo Llegó el momento de cambiar de imagen así que tenemos que ir con Arely rodea a Arely que nos va a cambiar este color porque ahorita es temporada de lucir más joven y más bellos así que póngase esas luces esos rayitos cámbiese el color del cabello lleve a los hijos para que también les corten el cabello porque luego quedan bien greñudos durante todo el verano ay con eso de que se la pasan bien relajados no quieren ni cortarse el cabello así que toda la familia puede ir con Arely rodea para ponerse bellísimos si usted todavía tiene la fiesta del prom o si tiene algún cumpleaños en especial y si es su cumpleaños renueve la imagen con Arely rodea tanto para caballeros como para damas para los niños y para las niñas Arely rodea les pone el cabello perfecto además recuerden ponerse tratamientos para que no se les haga Luis el cabello con Arely rodea la cámara de comercio hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas eventos y programación a través de esos esfuerzos la cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos para más información por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com ay si no hay mujer fea hay mujer con marido pobre o no decidida a lucir hermosa a ver en esta época ya no se vale que uno tenga problemas de ay se me ve la ruga acá ay ya no estoy demasiado gordita no bajo las llantitas ay ¿sabe qué tiene que hacer? ir con mi fuente de la juventud que se llama doctor Germán Newham tengo más de 10 años en sus manos gracias a ello te puedo contar cuántos años tengo 46 años y las arrugas yo me río de ellas no ellas de mí porque no dejes que tus líneas de expresión revelen tu edad haz la cita ya con el doctor Germán Newham llega el verano uno está haciendo ejercicio pero la pancita no baja la lonjita no desaparece ¿qué espera? haz tu cita ya y que te hagan el mommy makeover que es buenísimo y muchos otros tratamientos más con el doctor Germán Newham continuamos en latinos sobresalientes con el jefe de bomberos de Houston Samuel Peña un latino no solamente sobresaliente sino de verdad muy admirable y muy respetable amo el escuchar que uno de nuestros servidores públicos que no solamente nos representa porque sus apellidos están en español sino que habla el español se educó y se crió dentro de un entorno latino y que en verdad eres un muy buen ser humano eres un maravilloso ser humano alguien que se preocupa por sus padres alguien que está pendiente de su familia que gusto da que lo tengamos en posiciones como la que tú tienes que no debe de ser fácil ¿verdad? ¿qué es lo más complicado de tu trabajo? lo más complicado del trabajo es la política y ahorita en esta posición aquí en Houston yo mi jefe directo es el alcalde así es que no hay otra persona que pueda llevar un intermediario exacto y así es que eso es lo más lo más retoso lo más difícil hasta este momento pero también es donde hay más oportunidad porque uno en esa en esa área puede hacer unos cambios y conexiones con personas diversas para poder hacer los cambios que se requieren para poder servir a la comunidad mejor en tu equipo de trabajo dentro de lo que son digo de los de todo el equipo general tú tienes un equipo que es muy cercano pero también tienes un equipo que va este que está con todos los los oficiales esa estructura que hay cómo hacer que no se rompa la interacción entre el bombero el oficial que sale la gente que sale arriesgando su vida con con su líder que a lo mejor sí está en la oficina pero también ya pasó por ella ¿cómo tú logras eso? eso es lo más difícil especialmente en un departamento tan grande como el departamento de Houston como le digo son 94 95 estaciones son cuatro turnos diferentes ¿cuántos elementos? son cuatro mil son cuatro mil elementos cuando yo primero llegué aquí estaba en mi oficina y llegó un asistente con con unos unos documentos como este porte y le digo pues ¿qué es eso? dice no eso es nomás necesito su firma porque son disciplinarias documentos disciplinarios y yo estaba pensando y le dije voy a tener que estar riendo todo este fin de semana y dice no, no, no ya hice toda la recomendación ya nomás necesito su firma digo bueno pues si es disciplina ¿verdad? muchas veces pues yo quiero saber qué es lo que estoy firmando y cambiamos cómo hacíamos el sistema porque ahora yo revisaba yo veía los documentos y luego yo daba la recomendación y uno de los primeros casos quién sabe que no me acuerdo lo que hizo el capitán pero yo pensé puedo darle la disciplina o lo puedo llamar aquí en mi oficina a ver qué estaba pensando ¿verdad? y conocer un poco exacto y eso eso fue lo que hice lo llamé a la oficina el capitán en ese entonces tenía 22 años de servicio en el departamento tenía yo un asistente ahí conmigo que tenía 27 años de servicio y ya cuando terminamos la plática que salió el capitán volteé al asistente y le dije ¿qué me puedes decir de este individuo? dice nunca lo he visto en mi vida así es que una persona en el mismo departamento una persona que tiene 22 años y una 27 nunca se han cruzado y nunca se han conocido ese eso me dio una indicación de qué grande es el departamento y qué difícil va a ser comunicar con todos pero uno tiene que depender en su sí en sus empleados para poder efectuar los cambios que uno quiere o las pólizas que tienen que ser ejecutadas y tiene que uno dar darles dirección clara y esperar que ellos hagan su trabajo como se espera alguna vez dentro de tus principios en el departamento de bomberos me puedes describir en alguna ocasión en donde tú sentiste amenazada a tu vida y que a lo mejor esa experiencia vivida sea lo que hoy te hace entender a los que están saliendo al rescate de nuestra comunidad cuando yo era un teniente en el departamento de bomberos del paso hace 12 13 años yo respondí a una llamada en el I-10 estaban poniendo las luces en el I-10 y los trabajadores trabajaban de noche y lo que hacen para poner las luces es un hoyo de 33 pies de profundidad cuatro pies es de diámetro y como trabajan en la noche uno de los trabajadores cayó en el hoyo y cuando llegamos yo era el único paramédico que estaba en esa unidad así es que yo tuve que entrar al hoyo a tratar de sacar a esta persona y cuando estaba él abajo y yo ahí tratando de agarrarlo para poder subir lo que pasó es que cuando cayó la persona cayó sentada así es que estaba la pared su espalda a un lado de la pared y sus pies enfrente y cuando tratamos de subirlo pues sus pies estaban pegando en la pared y no podías salir y en ese entonces estaba pensando yo pues ahora ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? y yo me acuerdo que antes de en ese en ese tiempo yo estaba pensando en comprar una troca ¿ya? es lo que me acuerdo y y cuando estaba en ese momento que estaba yo pensando ¿cómo lo voy a sacar? estaba pensando escarbar en frente de las de los pies pero si hago eso se puede derrumbar toda la pared y aquí quedamos ¿verdad? y y pues no sabía no sabía qué hacer al fin decidí este bueno eso es lo que voy a tener que hacer voy a tener que escarbar un poco para poder sacar a este a este individuo y y lo que me acordé en ese entonces Adriana es que lo importante se me olvidó de la troca lo importante es lo que estaba pensando yo es en mi familia ¿ya? ¿ya? y y y en ese entonces yo y yo pensé puse se enfocó lo que era más importante y no son las cosas materiales no en la familia ¿sí? y desde ese entonces este porque se pudo derrumbar y tú podías tú pudiste quedar ahí tratando de salvar y estaba pensando you know si pasa eso ¿qué ganas de mis hijos de mi esposa? ¿sí? y hasta este entonces no he comprado esa troca no mejor ya no la compro ¿cómo te cambió? ¿cómo te cambia eso hasta la actualidad? o sea y en verdad son hijos eventos que a lo mejor Dios nos pone para que entendamos porque a veces nos volvemos muy materialistas ¿sí? vamos o no pues es que imagínense que todo es maravilloso y ya lo puedes alcanzar ¿no? entonces nos desfocamos en ello y esas experiencias de vida también sí lo que cambia uno es perspectiva las cosas materiales no son lo más importante los problemas del día a día son mínimos ¿sí? lo que uno tiene que yo como pienso es que lo que es importante es las relaciones con otras personas la familia la comunidad a que estamos prestando el servicio y aquellos que dependen en nosotros cuando en sus en sus tiempos de emergencias ¿cómo se sienten ellos cuando uno llama? ¿sí? muchas veces como bombero llamamos como le digo son mil las llamadas que hacemos al día muchas veces ya vamos en nuestra quince llamada ¿sí? y para nosotros no es emergencia pero para la persona que llama puede ser la primera vez que ellos llaman en su vida así es que hay que ponernos en 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 su lugar y y y entender que que tenemos que que estar presentes que que tenemos que que ser compacientes con las personas que estamos sirviendo ¿hasta dónde más te gustaría llegar en tu carrera? no mire ahorita estamos enfocados aquí en hacer este hacer los cambios que que yo pienso que que son necesarios en este en este departamento para esta comunidad y en eso estamos enfocados ahorita estamos no estamos pensando en en qué va a pasar si el año que entra o no lo único que espero es que el alcalde sea reelegido para poder continuar el servicio ¿qué es lo que más disfrutas de tu oficio? estos estos momentos sí estar aquí hablando de del trabajo bueno que hacen los bomberos aquí de Houston del trabajo que que nos nos la comunidad nos ha dado la oportunidad de hacer y y estando aquí presentes y ayudando a nuestra comunidad hispana como hijo de inmigrante criado en una casa muy mexicana por lo que veo lo que puedo escuchar mire no teníamos ni ni tenedores todo con tortilla no se crea si teníamos tenedores pero yo no tengo tenedores yo me voy con la tortilla así es el tenedores frío está calientita y el chamar así es fíjate con todo lo vivido en tu infancia con todo lo aprendido durante la vida y que podemos crecer o nacer sin recursos pero no quiere necesariamente decir que así tengamos que quedarnos me encantaría cerrar esta edición especial de latinos sobresalientes con un hombre tan sobresaliente y un líder Samuel Peña háblanos a la comunidad y si voy a ser egoísta en estos momentos con todo el público pero si quiero que le hables directamente a nuestra comunidad latina estamos viviendo unos momentos donde nos sentimos perseguidos discriminados donde no nos sentimos bienvenidos donde pese al trabajo que estamos realizando y la aportación activa económicamente que estamos dándole a este país no identifican entre uno y otro a todos nos generalizan pero también nos estamos deshumanizando me encantaría que nos dieras un mensaje de aliento porque esto no va a durar esto no es para siempre y eso no es América no, exacto mire nosotros los hispanos venimos aquí a triunfar venimos aquí a ser esta comunidad mejor no hay que tener pena de ser inmigrantes no hay que tener pena de ser hispanos no hay que tener pena de no saber el idioma inglés ¿verdad? y el español es muy bonito tenemos que tener la fortaleza para seguir adelante como llegamos aquí sin nada pero en este país hay mucha oportunidad y no lo que yo le digo a los hispanos es que si esos principios que los hispanos tenemos de trabajar duro de estar presentes de estar de ayudarlos a unos a otros es muy bonito y eso es lo que nos va a ayudar a sobresalir y a triunfar en este país y no hay que tener pena de nuestras raíces ya lo ha dicho muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros Samuel Peña nos habló como el hombre como el padre como el hijo y también como nuestro representante y nuestro servidor público tal cual lo eres siendo el jefe del departamento de bomberos de Houston estamos muy orgullosos de ti y este programa es un reconocimiento a ese ser humano pero también a ese líder que tenemos muchas gracias Adriana gracias por representarnos como nos representan gracias y en nombre de todos los que hacemos posible Adriana y Complicidad Show gracias por su atención y preferencia nos vemos en la siguiente edición